Estamos aquí en Carlosama, en Coasput, en Nariño, lugar histórico, porque aquí en este lugar fue donde se definió entre Ecuador y Colombia los límites territoriales en 1863. Es un lugar de ruralidad, un lugar además donde la Fiscalía está haciendo presencia. Por lo tanto, hemos firmado una directiva histórica en beneficio de las mujeres, de las familias, de la mujer rural, como estamos avanzando en la Fiscalía. Una directiva que establece elementos relativos a la recepción de la denuncia, la atención, la orientación para las víctimas que han sufrido estos delitos de violencia intrafamiliar, para visibilizar las poblaciones, para explicar el enfoque de género, para priorizar los casos con posibles reincidencia o violencia feminicida. Aquí en este lugar de la ruralidad, con la Delegada de Seguridad Ciudadana, la doctora Luisa Bando, con nuestra Vicefiscal General de la Nación, podemos decirle a los colombianos que tenemos el 96% de esclarecimiento que el feminicidio en Colombia, que hemos logrado en este departamento tener el 100% de esclarecimiento. En los últimos dos meses hemos podido avanzar en casos emblemáticos en la ruralidad. En el municipio de Andes Sotomayor, por ejemplo, pudimos capturar a Luis Carlos Zambrano, persona que supuestamente atacó a su expareja con arma de fuego y la dejó herida, mientras le causó también daño a los padres y a un hermano de la víctima. Esta persona está en establecimiento carcelario. Estuvimos al mismo tiempo resolviendo el caso de la registradora municipal de San Pablo, en este departamento, Carol Mabel Coral Moreno. Enviarle un saludo también a todos los funcionarios de la registraduría y los diferentes funcionarios. Pudimos capturar a la persona que se denomina Brian Alexander Mejía Peña, que fue enviado a centro penitenciario y pudimos resolver también este caso. Con esto decir aquí desde la ruralidad, en medio de las poblaciones que requieren la Fiscalía, que nosotros a los nariñenses, que nosotros a las mujeres campesinas, a las mujeres rurales, a los niños, niñas y adolescentes, en lugares además que no están protegidos por esas grandes urbes, también esta Fiscalía les habla con resultados.